Dale pa' delante Tú eres el rey de los mares Tú eres el puerto más lindo Tú eres el puerto bonito Tú eres el puerto más bello Y de más vacilón Yo te inspiro a ti bonito Soy charroco desde chiquitito Y no, tan solo mira en Puerto Rico Porque el vinga y aunque tan chiquitito También tiene su vacilón Tiene su nombre pequeño Que en cualquier sitio cabe Más, si lo grita un porteño Que aquí gaste su grito Por su bello callao Sube, 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 sube Anda Eso La gente flamea ya Como dice La gente flamea ya A la bandera porteña Uniendo al pueblo chalaco Con su grito de amistad La trompeta Te invito a un vacilón Que chévere, pero que se me caía Chievere, pero que se me caía Pero que sea, pero que sea, en mi puerto querido ya Invito a un vacilo que llare, pero que sea en el gallo Cacharla, cachar, bailar, hacen gala de la tricida ¡Como! ¡Eso! ¡Cosa! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Sama! ¡Ah! ¡Eso es mi puerto! ¡Vito un vacilo que llare, pero que sea en el gallo Valeriano y Barbadillo al vamos dos le dieron brillo Invito a un vacilo que llare, pero que sea en el gallo Pero que veré, que veré, que veré, que veré, que veré, que tú verás Así mamita se pita, me llama Invito a un vacilo que llare, pero que sea en el gallo Pero que dice chimpú, fuerte chimpú, ay qué rico Invito a un vacilo que llare, pero que sea en el gallo Opulantes y estribadores, ellos son de los meores ¡Vito un vacilo que llare, pero que sea en el gallo! ¡Opa! ¡Vito un vacilo que llare, que veré, 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 que veré. Se invito a un vacilo Pero que sea en el Callao Bueno Tal vez algunos no han escuchado esta canción Esa es la gente de mi pueblo del Callao Del rico Chimpún Callao Chalaco como yo, rosado como yo Por siempre y para siempre Vamos a hacer este corito Lo vamos a hacer con ustedes, ok Ustedes lo conocen Y van a cantarla conmigo Que dice así, prepárense Alalalalalala Que cante mi gente Alalalalalala Los de al fondo lo escucho No escucho muy fuerte Alalalalalala Pero, pero vamos con las manos Para arriba que dice Alalalalalala Pero cantame ese coro Alalalalalala Que se oiga que yo no oigo nada Alalalalalala Sube, 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 sube Arriba, arriba, arriba Ambulantes y estribadores Estos son de los mejores Te invito a un vacío Que se oiga que yo no oigo nada Pero que sea, pero que sea En mi cuerpo querido ya Te invito a un vacío Que se oiga que yo no oigo nada Pero que se oiga que yo no oigo nada Este cuento se oiga que yo no oigo nada Este cuento se acabó Muchísimas gracias Hasta pronto Muchísimas gracias